La UEFA Champions League ya está aquí, ha regresado la gran competencia de los mejores clubes europeos y bueno, para ser exactos el día de mañana ya se juegan los primeros partidos de la fase de grupos exactamente el 6 de septiembre y 7 inicia los primeros encuentros la primera jornada bueno pues hoy en esta lista te traigo los equipos, los 8 exactamente favoritos para ganar esta competencia según los momios, según las probabilidades, bueno pues estos son los que pueden ganarlo desde organizado desde el menor hasta el mayor, el equipo que más tiene probabilidades de ganar esta competencia tú coméntame en la parte de abajo tu opinión personal, recuerda que estos son datos oficiales, no son inventados por lo que puede que no esté tu equipo favorito muy arriba, son datos que bueno nos ha proporcionado la UEFA y la FIFA y bueno pues amigos de esta manera es este top comencemos ahora si a repasar a los favoritos para ganar la UEFA Champions League Comenzamos esta lista desde uno de los clubes, el octavo que tiene mayores posibilidades de ganar la UEFA Champions League los momios son estos números que estamos viendo abajo, bueno pues el equipo blaugrana es el puesto número 8 favorito para ganar esta competencia han cerrado grandes fichajes como Lewandowski, Rapiña, por lo que sin duda tiene un equipo para competir en esta liga de campeones y sin duda lo van a dar todo El siguiente que tenemos estaríamos hablando de el equipo de Tottenham, sorprende que esté más arriba del equipo blaugrana los momios hablan por sí solos y bueno de esta manera los Spurs también son unos favoritos para llevarse esta próxima competencia lo han hecho bastante bien en la Premier League por lo que así se mantienen en el puesto número 7 de los favoritos para ganar esta competencia que inicia el día de mañana, sin duda habrá mucha competencia En el puesto número 6 nos encontramos al equipo de Chelsea, los Blues de esta manera también son unos claros favoritos para llevarse esta competencia recordemos que hace un par de temporadas se la llevaron y la verdad es que nadie esperaba por lo que es sin duda un equipo que hay que tomar en cuenta, también hay que tomar muy en cuenta que es el que más ha invertido en el último mercado de fichajes por lo que sin duda es uno de los favoritos para llevarse esta competencia En el puesto número 5 nos encontramos al vigente campeón, en este caso es Real Madrid la verdad es que las probabilidades son bastante altas, Real Madrid ya nos demostró que puede ganar la UEFA Champions League en 3 ocasiones consecutivas pero aún así se encuentran en el puesto número 5 con estos momios un equipo que la verdad no se ha reforzado de la mejor manera en el mercado pero tiene un equipo ya bastante bien armado por lo que es sin duda uno de los favoritos, el máximo ganador de este trofeo y bueno el siguiente que tenemos en el puesto número 4 nos encontramos al equipo de Bayern de Múnich los bávaros tienen mayores probabilidades que Real Madrid y bueno también nos han tenido acostumbrados a estar en lo más alto llegar a las máximas instancias hasta semifinales, cuartos o final y la verdad es que es un equipo bastante pero bastante sólido pues de esta manera es sin duda uno de los que mejor está preparados para llevarse este trofeo en el puesto número 3 nos encontramos al equipo de Liverpool los de Anfield tienen posibilidades bastante altas de hacerse con la UEFA Champions League ya la ganaron en la temporada 2018-2019 por lo que sin duda es un equipo que hay que tomar muy en cuenta la temporada pasada llegaron a la gran final perdiéndola con Real Madrid nuevamente pero es un equipo que nos ha mantenido acostumbrados a estar en lo más alto por lo que sin duda es uno de los favoritos y está en el número 3 en el puesto número 2 nos encontramos ahora al equipo de Paris Saint-Germain cómo no ponerlo entre los favoritos además tienen grandes probabilidades con los grandes fichajes que cerraron como Fabián Ruiz, Carlos Soler y una delantera de miedo con Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé la verdad es que es un equipo que hay que tomar muy en cuenta y bueno según los números es el segundo favorito para llevarse esta próxima UEFA Champions League y en el puesto número 1 nos encontramos al equipo de Manchester City encabezados por la gran racha que ha tenido Erling Haaland en su inicio de Premier League el equipo de los ciudadanos es el favorito para llevarse esta UEFA Champions League según los números y las estadísticas ahora con los fichajes que cerraron pues la verdad es que es un equipo que va a dar miedo y que también hay que tener muy en cuenta es el gran favorito pero todo puede pasar en esta UEFA Champions League recuerda que tienes nuestras redes sociales en la descripción de este video para que te enteres sobre las noticias, fichajes, resultados y muchas otras cosas en el mundo del fútbol bueno amigos así concluimos con este video este top la verdad es que va a estar bastante peleada la Champions no importa que tengan más probabilidades o menos la verdad es que Real Madrid en la temporada pasada parecía que ni siquiera tenía muchas probabilidades y se la terminó llevando la verdad es que solo son estadísticas pero comentame en la parte de abajo tú quién crees que se lleve este campeonato me interesa bastante tu opinión la verdad es que vienen bastante fuertes como Manchester City con Erling Haaland que de hecho es el que tiene más probabilidades pero todo puede pasar en esta competencia que inicia el día de mañana bueno amigos nos despedimos cuídense mucho nos vemos hasta la próxima adiós